Puedes mentir de nuevo, pero yo tengo claro lo que sientes Anoche se te escapó un te quiero, dicen que los borrachos no mienten No fue culpa del alcohol, de la música tampoco No fue la hora y el lugar, soy yo que te vuelvo loco Porque siempre que apaga la luz sale la manera que te gusta Nos vemos en el mismo club, tú siempre me buscas caliente Anoche me besas entre la gente, nos escapó nos vamos donde siempre Y para mí lo nuestro muera el día siguiente Pero pa' ti no puedes mentir de nuevo, pero yo tengo claro lo que sientes Anoche se te escapó un te quiero, dicen que los borrachos no mienten No te quiero, dicen que los borrachos no mienten No te quiero, dicen que los borrachos no mienten No te quiero, dicen que los borrachos no mienten Gracias por ver el video.